Bienvenidos a un nuevo video del curso de aritmética traído por el Centro de Gestión de Aprendizaje y el Tecnológico de Monterrey. Hoy en nuestro curso de aritmética estaremos viendo nuestro tercero video de operaciones con conjuntos. Yo soy Rodrigo Salín Zorrilla Morales de la carrera de Ingeniería Industrial y de Sistemas en séptimo semestre del Campus Monterrey. Estaremos viendo las operaciones con conjuntos. Primeramente tenemos la unión, que sean los conjuntos denominados A y B, se nota la unión A y B y se define la unión de A con B como esta expresión. Por ejemplo, sean A igual a 1, 2, 3, 4 y B igual a 3, 4, 6 y 7, podemos ver que la A unión B nos va a dar 1, 2, 3, 4, 6 y 7, que son todos los números que nos dan en los conjuntos. Ahora tenemos una intersección, que sean los conjuntos A y B, se denota A intersección B y se define como A intersección B como esta expresión. Y tenemos un ejemplo, que sea el conjunto A, 2, 3, 4, 5, 6 y 7 y el conjunto B, 5, 6, 7, 8 y 9, entonces tenemos que A intersección B nos va a dar 5, 6 y 7, que son los números que se repiten en ambos conjuntos. También tenemos la diferencia, que de igual manera podemos, como ejemplo, A y B como conjuntos y se denota A menos B en ese orden, porque no es lo mismo que B menos A. Y se define como A menos B, que es igual a esta expresión, por ejemplo, tengamos un conjunto de A como 1, 2, 3, 4, 5, 6 y otro conjunto de B, 5, 6, 7, 8 y 9, luego nos va a dar A menos B es igual a 1, 2, 3 y 4. También tenemos la diferencia simétrica, que, como en los ejemplos anteriores, tenemos dos conjuntos denominados A y B y A, diferencia simétrica de B, se define como A, diferencia simétrica de B, es igual a esta expresión. Y, por ejemplo, sea A el conjunto de A, 1, 2, 3, 4 y B, 3, 4, 5, 6 y 7, luego A, diferencia simétrica de B, es igual a 1, 2, 5, 6 y 7, que son los números que no se repiten en ambos conjuntos. Les dejaré unas preguntas para que las puedan hacer en su casa. Primero, encuentra la unión, intersección, diferencia y diferencia simétrica de los siguientes conjuntos. El conjunto de A, 81, 82, 83 y 84. Y el conjunto de B, 84, 85, 86 y 87. C es igual a 44, 46, 48 y 50. Y el conjunto de D es igual a 48, 50, 52 y 54. Y nuestra última pregunta, que es el conjunto de F es igual a 1000, 1005, 1010 y 1015. Y el conjunto de V es igual a 1015, 1016, 1018 y 1020. Para que puedan encontrar la unión, intersección, diferencia y diferencia simétrica de los siguientes conjuntos. Como siempre, nos estaremos basando en el libro de Adrismética de Theoretic Practica de Francisco Ramos. Publicado en el 2010 por la Editorial Macro. Muchas gracias por ver este curso de aritmética, traído por el Centro Virtual de Aprendizaje y el Tecnológico Monterrey. En nuestro penúltimo video estaremos viendo problemas de psicotécnicos. Muchas gracias.